¿Qué es la educación básica? Un municipio en la cual con el programa de los mini split, entonces ojalá se continúe con eso para que las demás escuelas tengan acceso a ese programa y así estén preparadas las escuelas y las aulas para el clima extremoso que tenemos aquí en la región.